Bien, y en otras noticias de salud, científicos en el Reino Unido descubren otro efecto negativo de dormir mal. Aseguran que sólo una semana de insomnio es suficiente para alterar algunos genes relacionados con la inflamación, las defensas y la respuesta del cuerpo al estrés. Por eso, dormir mal estaría relacionado con problemas como la obesidad, enfermedades del corazón o de la memoria. Además, dormir bien es clave para el rendimiento físico, mental, para la piel, para disminuir el estrés, así que no subestimen el tema. ¡Feliz tarde!